Más de 3.000 jóvenes han participado en la cuarta edición de AppSteam, proyecto liderado por el Consejo Social de la UPV, en el que se les emplazaba a presentar ideas innovadoras y proyectos pioneros desde la perspectiva de las disciplinas Steam, para mejorar la forma en la que vivimos y preservamos nuestro entorno. Nos hemos querido alinear totalmente con el objetivo de Misión Climática Valencia 2030 del Ayuntamiento. Se trata de presentar proyectos en los diferentes formatos que conocéis, de dreamers, coders e ideas, para buscar soluciones para apoyar esa transición ecológica que está necesitando nuestra sociedad. En esta edición han participado 3.025 estudiantes de 153 centros de la Comunidad Valenciana, lo que supone un 25% más que en la tercera edición, a quienes les ha llegado un mensaje claro. Que la ingeniería es fantástica, que van a transformar el mundo, que les estamos dando las herramientas y que esta universidad les está esperando. AppSteam está dirigido a estudiantes desde quinto de primaria hasta segundo de bachiller, además de alumnado de grados básicos o medios, que han creado equipos para sacar adelante sus proyectos. Es más que la cantera de la UPV, es la cantera de la Comunidad Valenciana y mucho más allá, porque obviamente las profesionales y profesionales que se forman en la Universidad Politécnica de Valencia, digamos que no tienen fronteras, se pueden mover por todo el mundo, pero bueno, por supuesto estamos pensando que sirvan fundamentalmente a la sociedad valenciana. Un enorme éxito, estamos contentísimos, porque además cada edición tenemos más centros participantes, más estudiantes, más mentores. En esta edición ya superamos los 3.000, la verdad es que es increíble, y además ver la ilusión de todas las chicas y chicos que están participando en esta competición. Y esto es lo que tendríamos que hacer en todas partes, estar sembrando muy aguas arriba para despertar vocaciones que necesitamos y muchas. Los proyectos premiados fueron evaluados y seleccionados por 201 embajadores referentes de las disciplinas Steam.